Buenos días, una pequeña muestra, un ejemplo de cómo plantar una planta trufea. Con la caña marcada, intentando, si lo hemos hecho con medios topográficos, no mover la caña para evitar errores, hacemos el agujero junto a la caña. Si el terreno está bien preparado, podremos alcanzar una profundidad de unos 30 cm que luego nos facilitará la colocación del protector. Con sumo cuidado, cogemos la planta, la desenvolvemos del full pot, colocamos en la alineación de la caña y, con cuidado, la tierra que tiene sazón, que es ideal para plantar, vamos colocando deshaciendo los terrones. Y si hay alguna piedra, la retiramos. Cubrimos el cepellón por encima del cuello de la raíz, que quede lo más tapado posible. Una vez tapada, compactamos un poquito y, a poder ser, si el terreno no está muy blando, pisamos para evitar bolsas de aire. Y el siguiente paso es la colocación del protector. Pisamos por la caña sin moverla, introducimos dentro la planta, intentando que las ramas no se doblen hacia abajo, sin pretarlo mucho hacia abajo para evitar rodear el cepellón. Y una vez terminado, con la misma azada, colocamos bien vertical, lo apurcamos, y compactamos la tierra del apurcado, para evitar que se baje. Y así es como se planta una planta trufera. Muchas gracias. Un saludo.